Buenos días chavales, estamos aquí otra vez como vemos andando por el campo Walking to Beach, porque el Walking to Beach acaba, voy a dejar ya de perder grasa propiamente dicho voy a empezar a subir calorías poco a poco, si pierdo algo por el camino, bienvenido sea lo que voy a hacer más o menos es mantenerme durante el mes de agosto en mantenimiento o ligero déficit una especie de recomposición entre comillas y bueno, este vídeo va a ser como el último día hoy de la dieta hoy es domingo, es el último día y el segundo y último que voy a hacer de PSMF y he visto que mucha gente no sabe mucho lo que es PSMF, así que voy a grabar hoy el día en mi dieta que sé que os gustan estos vídeos, aunque presiento que este os va a gustar un poco menos porque la comida no es muy apetitosa, de hecho estoy yo aquí triste hoy por lo que voy a tener que comer ayer estaba dudando de si seguir con la definición a tope, pero pues ya pensando lo que voy a comer digo, mejor va a ser dejarla ya, porque además estoy bastante flaco y todavía tengo grasa evidentemente bastante de hecho pero todavía no tiene sentido ponerme a definir ahí hasta que se me vean los huesos, vaya, así que vamos a seguir para y bueno, voy a seguir andando, estoy ahora mismo en ayunas, luego empezaré a grabar las comidas espero poder, que nada me lo imposibilite y espero que os guste el vídeo, que ya volvemos a subir más vídeos de un día en mi dieta y a esas cosas que me voy relajando un poco, un saludo bueno, antes se me olvido contaros cómo es la dieta PSMF, lo único que se cuentan son las proteínas y dejaré un enlace que lo explica, porque dependiendo del día son más proteínas o menos pero yo como solo lo hago un día a la semana, pues lo que hago es meter unas 150 gramos de proteína y lo demás ya todo de grasa, que no la cuento y ya está, la verdad, intentar meter lo mínimo de hidrato en cuanto a la fuente de proteína, que es fuerte más poco de queso fresco y esas cosas así que la primera comida, son las 3 de la tarde 250 gramos más o menos de pavo al pino y tú, lo que hace unos 50 gramos de proteína como voy a hacer 3 comidas, lo reparto más o menos un parque igual y hay espinacas con alcachofa, que es un bote de alcachofa y una bolsa de lechuga y ceber con un poco de vinagre esto es todo, un poco triste, pero vamos a comer si hay hambre, si te hay un saludo bueno, como es nada de media tarde me voy a comer esto, que es media tarrina de queso batido mirad los macros, un momento vemos que tiene algo de hidrato, pero como en las demás comidas no meto apenas hidrato y son 3 comidas y no meto hidratos de fuentes proteicas, que es los que restringen pues no pasa nada, es queso batido de dulcura y desnatado con sabor a fresa es como un yogur, está bastante bueno la verdad, lo venden en el Carrefour y el otro día me comí la otra mitad yo casi nunca voy al Carrefour porque me pilla muy lejos, pero hay que aprovechar estas cosillas igual que el queso la hay de la pizza y bueno, si me apetece algo más, pues comeré pepinillos en vinagre o unas pocas de protes porque la verdad es que llevo, me quedan todavía más de 75 gramos de protes para la cena y tengo margen ahí, así que vamos a disfrutar de la comida un poco más que queda ya una y menos para volver a elevar las calorías y estoy deseando, un saludo pues aquí se está haciendo la cena, acabo de venir de la piscina son ya casi las 11 de la noche y aquí hay unos 130 gramos de pavo al pimentón y aquí se están haciendo unos pimientos a la plancha que todavía tengo que darle bastante y aparte voy a hacer aquí un experimento aquí he echado dos claras de huevo, unos 70-80 gramos son ahí no sé si se verá y le voy a añadir una lata de atún luego lo voy a echar en esta tapa, es que tiene así forma adecuada y voy a hacerme como si fuera pan, pero sin hidrato es decir, voy a meterlo en el microondas durante unos 4-5 minutos luego lo voy a sacar y lo voy a poner en la sartén para que se tueste y le voy a poner un poco de pavo en medio, unas 6 lonchas le voy a poner en este caso para que cuadre macro y me dejo un batido para antes de acostarme voy a hacerlo todo y os lo muestro pues ya está aquí lo que sería el pan hecho tiene buena pinta, está hasta crujiente, parece pan de verdad pero un poquillo más cutre el pavo y los pimientos que se han quemado un poco y aquí están las lonchas de pavo que le voy a poner al pan que luego probablemente le eche también un poquillo de lechuga de la ensalada con la que voy a acompañar o pimiento dependiendo ya de como lo vea el asunto y aquí están ya las 6 lonchas y esta es la que va a ser la en teoría penúltima comida del día se pone aquí la tapa y no tiene mala pinta parece que es un sándwich de verdad vamos a echarle una foto para Instagram y así me despierto hoy bueno, ya acabo de entrenar también después de la dieta de definición suena un poco va bien la cosa no está mal y bueno, deciros que ayer se me olvidó grabar lo que viene a ser el último batido del día y también se me olvidó por tanto despedirme pero bueno, me despido ahora así que nos vemos dejad manita arriba, suscribíos etcétera, etcétera esas cosas que se suelen decir un saludo y a seguir creciendo y ahí así se me olvidó y ahí ahí es